Nos han comentado en varias oportunidades que aquí en Chile no se celebra la Navidad. Mi punto de vista en relación con las redes sociales, ya nos come, nos celebra la Navidad, etc. No sé los precios si están bien accesibles o no. Obviamente unos chilenos orgullosos de la patria. Eso es siempre bueno, digas en ti. Y yo les voy a decir mis impresiones hasta lo que yo he podido observar, ver y disfrutar. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy salimos a las calles de Santiago a pasear, a ver qué es lo que está pasando por aquí, faltando muy poco para la Navidad. Salimos a pasear a las ferias navideñas a ver qué nos encontrábamos. Y siempre me ves que nos estás viendo, yo soy Hugo Pérez. Yo, Gabriel Pérez. Yo soy Glenis Parada. Y juntos somos... Destino Familiar. ¡Sí! Apocalips. Hola, buenas noches. ¡Bien, Juancito! ¿Y tú? Hola, Juancito. Adelante. Por favor. Y yo seco la puerta. A la muy demorada. Bueno. Llegamos a casa de nuestro amigo, vecino, compadre. Bueno, vamos a hablar lo que es la Navidad y cómo la celebran los chilenos. Quédense hasta el final para que sepan todos los detalles de lo que vamos a hablar aquí. Va a estar interesante. Bueno, Juancito, nosotros vinimos a tu casa y gracias por la invitación. Bienvenido siempre. Gracias por abrirnos la puerta a nosotros de tu hogar y a todos los que nos están viendo. ¿Saben qué nos han dicho? Que supuestamente aquí los chilenos no celebran la Navidad. Que los chilenos no tienen ese espíritu navideño. Cosa que a primera vista, como ustedes pudieron observar, tiene bastante espíritu navideño. Pero acá es un chileno. ¡Un chileno! Mi punto de vista en relación a lo que hacer en las redes sociales, el chileno es fome, no se debe de la Navidad, etc. Yo creo netamente que es donde se evalúe ese sector. Me explico. Los que venimos de abajo es todo lo contrario. O sea, fiestas padres, navidad, etc. Esto es por lo que quiero. O sea, un poco más los vecinos compiten en quien es que tiene la casa más navideña, etc. Obviamente, si te vayas a un sector más acomodado, ya sea clase media, clase alta, o sea, obviamente, ese tipo de personas puede que sea lo como lo describen, de que son más fome, son más tío, no usan tantos de mala atención, esclavagante, etc. Pero en bar, en población, en Chile, es normal. O sea, esa misma persona solamente en algún barrio popular, etc. Creo que lo más probable es que le cambiaría la perspectiva de cómo celebra o cómo es el chileno en sí. Va de la mano con un tema de, se puede decir, sin ofender a nadie, clase social. Siempre han dicho que los cuicos, los ricos, son algo fome, y los que somos del pueblo tratamos de vivirla día a día a día. El chileno popular, exacto, invierte en el año nuevo, en Navidad, el 18 de septiembre, si me gusta vivir la fiesta. Sabemos que la fiesta principal de Chile es el 18 de septiembre, pero también... Depende a quién le pregunto, o sea, obviamente, unos chilenos orgullosos de la patria, pero Navidad no deja de ser, o sea, si me gustaría a mí entrar a comparar, porque cada uno tiene su encanto. Claro. Yo estoy acostumbrado a los fríos del Polo Norte, y acá en Chile la clima puede ponerme de choripolera. ¡Ho, ho, 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 ho! Yo creo que es dependiendo de, por la comparación que hacen dos países, es dependiendo del país que lo compara. Por ejemplo, o sea, en Estados Unidos se decoran súper bellos. Es un nuevo juego, es su cultura, es su... Los pueblos de fiesta, los tipos son estrambóticamente espectaculares, las celebraciones. Pero como te digo también, la Navidad es en qué etapa de tu vida te pille. Obviamente cuando no hay niños, yo creo que... Pregunta a los niños si prefieren el 18 de la Navidad. Sí, sí. Y de adulto lo mismo. Es la magia, el espíritu navideño. Y con respecto a la comida. ¿A cualquier comida típica comen? La tradición, pavo navideño. ¿Cómo lo hacen los gringos? Bueno, en verdad yo no sé ni qué hacerme un huevo, pero... Pavo me imagino que lo rellenarán con frutas, verduras, los ténceres, o sea, un pavo relleno a los dos. Navidad de Año Nuevo, una de las comidas que más se come en los hogares chilenos es papaduques. ¿En serio? Sí. Navidad de Año Nuevo, lo que más se come yo creo es un pollo asado. Con cualquier proteína, sea el pavo, sea el pollo asado. Es que el pavo es más enfocado a Navidad. Año Nuevo es asado, escane, etc. Pero... Navidad es pavo. Ya, ¿y de beber? Y lo que se le puede llamar Navidad Año Nuevo, acá en Chile nosotros tenemos el trago que se llama cola de mono. Ajá. Ese es como el trago... No, se le puede llamar al mar acá en Chile. Ya. De la Navidad. Es como Bailies Nacional. Claro, nosotros tenemos ese... Es agua ardiente con... Con algo de... Sí, como un ponchecito. No, no, no es ponchecito. Es como... Como una crema. Sí, porque el ponche... Se parece mucho al ponche crema de nosotros. Bueno, aquí no... Mi mamá preparaba. Pero tengo que entender que es como aguardiente. Me imagino que algún tipo de leche condensada y café. Ya que estamos en espíritu navideño, hay que ponerse... a Doc. Ay Dios. Pero escúchame. Es que todo agua es por venado. Así que... No, no. Es que eso te iba a decir. Yo prefiero el gordo porque yo soy más gordo. No, 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 no. No, no, no. Te parece más a Santa. No. Es que solamente... Por la actividad navideña. No tiene nada que ver con la realidad. Bueno. Una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención, sobre todo en los primeros años, cuando... Yo creo que fue en el primer año. En el primer año. Es el tema de... El viejito pascuero. Nosotros obviamente los conocemos con otros nombres, como San Nicolás. O Santa Claus. Es que... Tú lo dijiste. ¿De dónde venimos? Yo creo que el viejo pascuero tiene diferentes nombres a lo largo del mundo. O sea... Tú conocías otros nombres aparte de viejos pascueros antes. Es que en la película gringa te lo ven como Santa Claus. Ya. O Papá Noel. Papá Noel. ¿Y sabes de dónde viene el nombre viejo pascuero? Te mentiría si te doy una respuesta exacta. Claro, obviamente uno aquí conoce la festividad de la Pascua, pero eso se supone que es la semana previa a Semana Santa. Ya. Desde el país que nos están viendo, y conocen al viejo pascuero con otro nombre, vayan dejándolo en los comentarios, porque sería interesante saber cómo le dicen a otros países. Cómo le dicen a otros países. Nos ha llevado a recorrer varios lugares que lo conocen acá en Chile, que es como ferias navideñas, que son ferias al aire libre, que se hacen en esta temporada. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de visitarlas contigo y solos. Todos los años las hacen, ¿cierto? Siempre. Desde que tú tienes un solo sol. Desde que tú estás pequeño. Es como tradición acá en Chile, apoyar a... En este caso serían emprendedores también, ¿verdad? ¿Se compra mejor en ferias o en centros comerciales? ¿Qué crees tú? Depende. Cómo uno prepara la Navidad. No todos los bolsillos son iguales. Yo las personas que son precavidas y planifican la Navidad con semanas, meses de anticipación. Pero comparando un mall o ferias navideñas, obviamente yo siento que tal vez ferias, los mismos productos pueden ser mucho más baratos en ferias. No así tal vez con un noble. ¿Qué es lo que más te gusta de ir a las ferias? Porque para los que no saben, él es comprador compulsivo de las ferias. Hay cosas que más allá de que sea un regalo para mi hijo, en este caso, un saludo para él, Bruno, te amo. Te lo encontré de todo. Pero depende de qué tipo de feria. La Navidad para ti, ¿qué significa? Aparte de dar regalos. O no sé si el dar regalos es algo muy importante para la Navidad. O sea, ¿cuál es el valor o el significado que tiene para ti? Más allá de un poquito de dejando de lado el viejo Pascuero, te enfocás ya en lo que es el nacimiento de Jesucristo, que es el testelar, pero que termina siendo pagado por el viejo Pascuero. Hay que ser realistas. Pero yo, como te digo, ya de adulto, obviamente sí. Me gusta ver a mi hijo, darle regalos siempre y cuando se pueda. Pero uno también trata de darle la parte religiosa en lo que se celebra que es el nacimiento de Jesús, estar con tu familia. Eso. Yo creo que para nosotros también eso es importante, ya que uno está grande. Porque ya cuando uno está pequeño, uno siempre lo que estaba era enfocado en qué me trajo Santa, qué me trajo el niño. Eso. Nosotros también usamos el niño Jesús en Venezuela. Y ya cuando uno es adulto, a nosotros nos importa más. O sea, no sé. En este caso, nosotros es como el momento de dar. Más que recibir, dar y estar en familia o entre amigos. Claro que sí. Claro que sí. Si no te llegan regalos, hay cara larga. No, claro que no. Claro que sí. Sí, es la verdad Rosa. Sí, es la verdad Rosa. Y pasarla en familia, entre amigos. Creo que no solamente en el país de nosotros, yo creo que en el de ustedes son las fechas en las cuales se junta la familia. Sí. Con Santa detrás mío, yo le quiero hacer una pregunta a Juan. ¿Tú estás suscrito a este canal? Por supuesto. ¿Y qué tiene que hacer la gente si no estás suscrito en este canal? Suscribirse, darle a like y compartir en YouTube y en las redes sociales. Muy bien. ¿Es la mía? La Olito 12 en Instagram. Esa es la tarea que tienen que hacer ustedes. Es el momento para que ustedes se suscriban. Bueno mi gente, estamos acá en la feria que queda cerca de la casa. Y me sorprendió porque hay más cosas, hay más emprendedores. No sé los precios si están bien accesibles o no. Hay unos que están accesibles y otros que... Ahí. Ahí, ahí, ahí. Yo pasaría largo, yo pasaría largo. No sé, esa es la opinión de nosotros. Coméntanos desde donde sea que nos estás viendo, desde tu ciudad, país, si hacen este tipo de... De emprendimientos en la calle. Estas ferias al aire libre. Y yo les voy a decir mis impresiones hasta lo que yo he podido observar, ver y disfrutar. Realmente yo veo bastante color, veo la magia de Navidad, los niños en la calle. Son las 11 y media de la noche en este momento. Y las personas están compartiendo, disfrutando. Miren esto que es tan bonito. Y obviamente que uno se contagia de esta vibra y de esta energía navideña. Faltando muy poco, como les dije, para la Navidad. Obviamente que les voy a decir que sí. Aquí en Chile se celebra la Navidad. Aquí en Chile sí comparten en estos días y hacen cosas maravillosas. Además de las ferias navideñas, hacen este tipo de cosas que son estupendas y que llaman mucho la atención. Y que no solamente es en un lugar específico. Lo hacen en cualquier comuna o, en este caso, cualquier parte de la ciudad. Para que toda la familia, los niños se sientan a gusto y salgan a las calles a disfrutar. Y así hemos llegado al final de este video. Esperamos que les haya gustado. Nos entretuvimos bastante hablando con nuestro amigo y vecino, compadre, parte de la familia. Gracias, Juancito. Gracias por habernos en la parte de tu casa. Nos vemos en un próximo video, en un próximo Destino Familiar. Se les quiere mucho. ¡Feliz Navidad y chau chau!